Para crear un presupuesto, seleccionamos un cliente y hacemos clic en el botón presupuestos con el icono de semóforo. Tenemos el código del cliente que seleccionamos previamente o podemos ingresar uno nuevo. Nos movemos con la tecla TAB. Podemos modificar los datos del cliente. Seleccionamos una lista de precios, si incluye IVA o no. Fecha. Sucursal. Condiciones. Vendedor. Y leyenda. En estos campos, si presionamos la tecla ENTER, abrimos el listado que ingresamos en el módulo de mantenimiento. Seleccionamos una opción y hacemos clic en Llevar. En este campo vamos a ingresar los artículos. Con ENTER, abrimos el inventario. Seleccionamos el artículo y hacemos clic en Llevar. Ingresamos la cantidad. También podemos ingresar directamente el código del artículo. Al finalizar, seleccionamos F5. Podemos ingresar un porcentaje de descuento o recargo. Y hacemos clic en la carita para guardar este presupuesto. También lo podemos imprimir haciendo clic en Imprime. Si hacemos clic en este botón, creamos un bloc de notas que se va a llamar PU seguido del número del presupuesto. En Histórico por cliente, podemos realizar una búsqueda de las compras que realizó este cliente. Podemos ingresar también un artículo. Y seleccionamos un rango de fecha. Se incluye IVA o no. Hacemos clic en la carita. Y vemos este listado en formato HTML.